Ahora sí, queridas, queridos. Análisis terminable e interminable. Dice el doctor Sigmund Freud, la experiencia nos ha enseñado que la terapia psicoanalítica, o sea, el librar a un ser humano de sus síntomas neuróticos, de sus inhibiciones y anormalidades de carácter, es un trabajo largo. Por eso, desde el comienzo mismo, se emprendieron intentos de abreviar la duración de los análisis. Tales empeños no necesitaban ser justificados. Podían invocar los móviles más razonables y acordes al fin. Pero es probable que obrara en ellos todavía un resto de aquel impaciente menosprecio con que en un periodo anterior de la medicina se abordaban las neurosis, como unos resultados ociosos de daños invisibles. Y si ahora uno está obligado a considerarlas, trataba de acabar con ellas lo más pronto posible. Un intento particularmente enérgico en esta dirección fue el que hizo Otto Rank, basándose en su libro El Trauma de Nacimiento. Perdón, El Trauma del Nacimiento. Supuso que el acto del nacimiento era la genuina fuente de la neurosis, pues conllevaba la posibilidad de que la, entre comillas, fijación primordial, cierra comillas, a la madre no se superara y prosiguiera como, entre comillas, represión primordial. Repito, fijación, repito, fijación, represión. Pero esto es un abordaje de un discípulo de Freud que termina separándose del movimiento psicoanalítico. Y esto lo menciono también en mi libro. No es el trauma del nacimiento lo que da origen al conflicto neurótico. Es la conformación de la sexualidad. Es la construcción de la relación entre el individuo y su cuerpo. Y, por supuesto, a través del cuerpo con el mundo. Podemos decirlo también, resumiendo, la construcción del deseo subjetivo. Continuamos ahora sí. Mediante el trámite analítico, emprendido con posterioridad de ese trauma primordial, Otto Rank esperaba eliminar la neurosis íntegra todita. De suerte que una piecita de trabajo analítico ahorrará todo el resto. Unos pocos meses bastarían para esa operación. Uno no duda de que la hilación de pensamiento de Rank fuera audaz y conceptuosa. Pero no resistió a un examen crítico. Por lo demás, el intento de Rank era hijo de su época. Fue concebido bajo el influjo de la oposición entre la miseria europea de posguerra y la prosperity norteamericana. Y estaba destinado a acompasar el tempo de la terapia analítica a la prisa de la vida norteamericana. Éxito, 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 éxito. No es así el mundo, queridas y queridos. Así no es la humanidad. Así no es el alma humano. Continúa el texto. No se ha sabido mucho de lo conseguido con la ejecución del plan de Rank, de Otto Rank, para los casos patológicos, neurosis. No, no más probablemente de lo que conseguiría el cuerpo de bomberos si para apagar el incendio de una casa provocado por el vuelco de una lámpara de petróleo se conformara con retirar la lámpara de la habitación donde nació el incendio. Es cierto que de tal manera se alcanzaría una abreviación considerable del procedimiento de extinción. Hoy es Freud siendo sarcástico, queridas y queridos. La casa se está quemando. De nada sirve quitar la lámpara que empezó el incendio. Hay que atender el incendio como tal. Pelear con el fuego. Dice Freud, hoy la teoría y la práctica del intento de Rank pertenecen al pasado. No menos que la propia prosperity, la prosperidad norteamericana. Bueno, doctor Freud, lo que algunos analistas, no de psicoanálisis, sino más bien políticos, señalan como el imperio norteamericano, es una formación histórica no permanente, pero sí curiosa, podría decirlo. Nota número uno. Esto fue escrito poco tiempo después de la gran crisis financiera en Estados Unidos de 1929, creo. En Inhibición, síntoma y angustia, Freud había hecho una ponderada crítica de la teoría de Otto Rank. Véase particular estas páginas. Ahorita regreso al texto. Aún antes de la guerra, yo mismo ensayé otro camino para apresurar el decurso de una cura analítica. En esa época, emprendí el tratamiento de un joven ruso, quien, malcriado por la riqueza, había llegado a Viena en un estado de total desvalimiento. Impotencia. Acompañado por su médico personal y un valet. No sé qué es eso, pero vamos a ver. Nota número dos. Véase mi escrito de la historia de una neurosis infantil, El Hombre de los Lobos, publicado con el permiso del paciente. La posterior afección de este joven no se expone allí con detalle. Solo se la rosa, donde lo exige perentoriamente, no sé qué es eso, la conexión con la neurosis de la infancia. ¿Qué es eso? ¿Qué es perentorio? No lo sé. Aquí está la definición de perentorio, concluyente o definitivo. Ok. Donde lo exige conclusivamente, definitivamente, la conexión con la neurosis de la infancia. Es decir, toda neurosis tuvo dos tiempos. ¿Por qué? Porque la neurosis fue la forma en la cual, primero, el niño, la niña, hizo frente a las demandas que venían de su cuerpo, sexualidad, y del mundo. Ajá. Los papás. Esta neurosis suele revivir durante la angustia, porque el hombre joven, la mujer joven, justamente tienen ciertas fijaciones, tienen ciertos, ciertas formas de adaptarse al mundo desde la infancia. Ajá. Y que justamente generan tanto síntomas como sus consecuencias a nivel social. Pero, regresando al texto, aquí está, el joven ruso. Estábamos hablando del joven ruso. Les dejo todo el caso del hombre de los lobos en la descripción. En el curso de algunos años, se logró convencer, se logró devolverle gran parte de su autonomía, despertar su interés por la vida, poner en orden sus vínculos con las personas más importantes para él. Algunos años, enfatizo. Pero ahí se atascó el progreso. No avanzaba el esclarecimiento de la neurosis infantil, sobre la cual, sin duda, se fundaba la afección posterior, la neurosis posterior. Y se discernía con toda nitidez que el paciente sentía asás cómodo el estado en que se encontraba, y no quería dar paso a alguno que lo acercase a la terminación del tratamiento. Es decir, se encariñó con Freud. ¿Eso es un problema? ¿Eso es, digamos, algo indeseable? ¿Para el analista o para el análisis? Pregunta seria, y por supuesto no voy a contestar ahorita, porque estamos hablando, al menos en México, de un análisis que necesita ir tomando forma. Y análisis no como una clase dentro de la academia, no solo como una especialización en la psicología, sino como un movimiento social, científico, cultural en México. Ahorita regresamos al texto. Bueno, en México, y por supuesto, en donde sea que ustedes me estén escuchando, cada país tiene, diría yo, una, no solo particular postura frente al análisis, sino una forma particular de haber acogido al movimiento psicoanalítico. Esto lo digo por mi contacto con colegas argentinas. Ellas todavía siguen, digamos, padeciendo los efectos del freudomarxismo que se inició en Argentina y que todavía marca al día de hoy, mayo, estoy grabando esto en mayo del 2024, pero seguramente en los meses que siguen va a ser todavía más contundente con el gobierno de Javier Milei. Hay una relación entre el psicoanálisis y el feminismo en Argentina, pero eso es específicamente en Argentina. Aquí en México las cosas son distintas, somos sociedades diferentes. Nuestra historia es diferente, nuestro acercamiento al psicoanálisis y la relación que hay con el psicoanálisis es como sociedades, no como universidades específicas. Vamos ahorita a continuar. Entonces, dice Freud, se atascó el progreso y mi paciente no quería acabar el tratamiento. Dice Freud, era un caso de autoinhibición de la cura, es decir, esta inhibición venía del paciente. Corría esta cura, corría esta relación médico-paciente, el riesgo de fracasar a causa de su propio éxito parcial. Es decir, yo como paciente me siento bien, me siento cómodo, no quiero dejar de venir con usted y ahí me quedo. En esta situación recurrí al medio heroico de fijarle un plazo. Es decir, pues mira, yo creo que ya no avanzamos mucho. Vamos a terminar en esta fecha. Nota número 3. Vease volumen 17, el historial del hombre de los lobos. Al comienzo de una nueva temporada de trabajo, revelé al paciente que ese año sería el último del tratamiento, sin que importase lo que él consiguiera en el tiempo que así se le concedía. Primero no me creyó, no me dio crédito alguno, pero luego que se hubo convencido de la seriedad absoluta de mi propósito, le sobrevino el cambio deseado. Lo empujó, un empujoncito de Freud. Sus resistencias se quebraron y en esos últimos meses pudo reproducir todos los recuerdos y hallar todos los nexos que le parecían necesarios para entender su neurosis temprana y dominar su neurosis presente. Cuando se despidió de mí en pleno verano de 1914, sin sospecha alguna, como todos nosotros, de los sucesos tan inminentes, Primera Guerra Mundial, que habrían de sobrevenir, yo lo consideré curado radical y duraderamente. En una nota agregada al historial clínico en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, informé que ya, informé ya que estaba en un error. Nota número 4, nuevamente, volumen 17, página 110. Pero, hacia el final de la guerra, regresó a Viena como fugitivo sin recursos. Debí prestarle entonces auxilio para dominar una pieza no tramitada de la transferencia. Se lo consiguió en algunos meses y pude concluir aquel agregado comunicando que, entre comillas, el paciente a quien la guerra privó de su patria, de su fortuna y de sus vínculos familiares, se sintió normal y tuvo comportamiento intachable. Si los 15 años que siguieron no aportaron una corrección a ese juicio y se hicieron necesarias en Pero ciertas salvedades, el paciente ha permanecido en Viena, conservado cierta posición social, aunque modesta. Pero, en ese lapso de bienestar, perdón, en ese lapso su bienestar fue interrumpido varias veces por unos episodios patológicos que sólo podían ser aprendidos, capturados, como unos vástagos de su vieja neurosis. Aprendidos también pueden ser, esa palabra se puede entender como comprendidos. Ajá. La habilidad de una de mis discípulas, la doctora Ruth Mack Brunswick, puso término a esos estados uno por uno, tras breve tratamiento. Espero que, espero que ella habrá de informar pronto sobre estas experiencias. Nota número 5. En realidad, su informe había aparecido en inglés varios años atrás. El curso posterior del caso puede seguirse en la nota al pie que agregué al final de la historia. En fecha reciente, aparecieron varios capítulos autobiográficos del paciente editados por Müller-Garnier, 1971. Me temo que no los tengo, pero podríamos hacer el esfuerzo de conseguirlos, a ver si en el mundo del Internet los podemos localizar. Continúa el texto. Algunos de estos ataques estaban referidos todavía a restos transferenciales, es decir, originados por el tratamiento con Freud. Ajá. Originados sería la palabra correcta o tal vez revividos por el tratamiento con Freud. Ajá. mostraron con nitidez a pesar de su fugacidad un carácter paranoico. En otros, sin embargo, el material patógeno consistía en fragmentos de su historia infantil que en su análisis conmigo no habían salido a la luz y ahora eran repelidos con efecto retardado del alemán nastraglitz. No puede uno evitar la comparación como unos hilos tras una operación o unos fragmentos óseos necróticos. Ay, diablos, doctor Freud, qué ejemplo tan asqueroso, pero bueno, es usted doctor, para ustedes fue normal. Dice el texto. Encontré el historial de curación de este paciente casi tan interesante como su historial clínico. Después, en otros casos, he utilizado la fijación de un plazo y también he tenido noticias de las experiencias de otros analistas. No puede dudarse del valor de esta medida coactiva el establecer un plazo, es decir, empezamos aquí, terminamos acá y ya. Ella es eficaz bajo la premisa de que se la adopte en el momento justo, pero no puede dar ninguna garantía de la tramitación completa de la tarea. Al contrario, se puede estar seguro de que mientras una parte del material se vuelve asequible o accesible bajo la compulsión de la amenaza, es decir, el tratamiento hasta aquí se toma como una amenaza, otra parte permanece retenida y en cierto modo enterrada. Así se pierde para el empeño terapéutico. es decir, la terapia consiste en sacar cierto material a la luz, cierto. Pero ese cierto material no es necesariamente de la infancia del paciente. Ahorita lo voy a explicar así, queridas y queridos, dice el texto, en efecto, no es lícito extender el plazo una vez que se le fijó. De lo contrario, el paciente no prestará crédito o creencia alguno a la continuación. El expediente inmediato sería proseguir la cura con otro analista, pero bien se sabe que semejante cambio de vía implica una nueva pérdida de tiempo y una renuncia al rédito del trabajo gastado. Es decir, te paso con otro analista, pero otro analista quiere decir otra transferencia. Vamos a dejarlo así. Por otra parte, no se puede indicar con carácter de validez universal el momento justo para la introducción de este violento recurso técnico que da librado al tacto. Un hierro, un error será irreparable. No se debe olvidar el aforismo de que el león salta una vez sola. Capítulo 2 Las elucidaciones sobre el problema técnico del modo en que se podría apresurar el lento decurso de un análisis nos lleva ahora a otra cuestión de más profundo interés, a saber, si existe un término natural para cada análisis, si en general es posible llevar un análisis a un término tal. antes de continuar voy a hacer una pregunta ¿qué quiere el psicoanálisis? he dicho en este mismo video sacar a la luz un cierto material se entiende a ser consciente se entiende establecer un deseo entre sujeto establecer un deseo establecer un nexo entre sujeto y deseo pero del sujeto pero estoy dando descripciones generales en términos concretos ¿qué es eso? ¿qué busca el análisis? vamos a continuar el uso lingüístico de los analistas parece propiciar ese supuesto pues a menudo se oye manifestar a modo de lamento o de disculpa sobre una criatura humana cuya imperfección se observa se disierne se nota su análisis no fue terminado o no fue alcanzado no fue analizado hasta el final antes de continuar lo voy a comparar ahorita el psicoanálisis con la religión un cristiano puede fumar un tabaco un cristiano puede masturbarse un cristiano puede es que no estoy hablando de pecados porque estos estos pecados estas palabras no aparecen literalmente en la biblia un cristiano puede cómo decirlo hablar de fumar un cigarro nada más ajá no se refiere específicamente a una intoxicación no se refiere a algo así y sin duda yéndonos ahora a la el área de la salud mental la eliminación de los síntomas quiere decir curación como podemos entenderlo dado que la misma formulación de salud mental con salud física estamos sanos quiere decir no tengo síntomas ahorita no tengo gripe no tengo el cuerpo cortado no me escurre la nariz no estoy enfermo entonces salud mental quiere decir yo ya no tengo angustia nunca he cancelado la posibilidad de tener ataques de pánico he cancelado la posibilidad de pelearme con papá o mamá trastornos desafiantes etcétera ajá que no haya sido llevado hasta el final es lo que se pregunta Freud dice el texto primero hay que ponerse de acuerdo sobre lo que se cancela con el multíbuco las muchas dimensiones las muchas formas que podemos comprender la palabra o la frase final o término de un análisis es decir las palabras suelen tener una cierta perspectiva ajá en la práctica es fácil decirlo el análisis ha terminado cuando el analista y paciente ya no se encuentran en la sesión de trabajo analítico es decir y esto palabras de mi analista cuando se va y no regresa ahí fin de análisis fin éxito objetivo no lo sé éxito o objetivo no lo sé pero también hay una ética ahorita la voy a nombrar si es posible la voy a describir ajá si es posible si es que Freud no lo hace primero y esto ocurrirá cuando estén aproximadamente cumplidas dos condiciones la primera que el paciente ya no padezca a causa de sus síntomas y haya superado sus angustias así como sus inhibiciones y la segunda que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto tanto de lo reprimido esclarecido tanto de lo incomprensible eliminado tanto de la resistencia interior y que ya no quepa temer que se repitan los procesos patológicos en cuestión es decir por lo general un paciente deja de ir a análisis cuando se siente bien o cuando el analista dice ya te he hecho consciente ya lo dijiste o ya lo dijimos ajá pero es eso es el conocimiento es la enseñanza no bueno compliquémonos más sí y no porque haber hecho consciente no significa que yo replante mi relación conmigo mismo con mi propio deseo el deseo inconsciente ajá ahorita estoy aproximándome con palabras por favor no se casen con estas palabras estoy tratando de describir justamente la ética que ya he nombrado y si se está impedido de alcanzar esta meta por dificultades externas mejor se hablará de un análisis imperfecto hablemos ajá que uno no que de un análisis no terminado el otro significado de término de final de un análisis es mucho más ambicioso ya vamos a hablar de éxitos ¿verdad? doctor Freud el objetivo lo que usted plantea lo que quiere que por supuesto ahorita solo menciono un poquito de Lacan el deseo del analista ¿cuál es? así lo dejo dice el texto en nombre de él ese término se inquiere si se ha promovido el influjo sobre el paciente hasta un punto en que la continuación del análisis no prometa ninguna ulterior alteración es decir yo como analista llego hasta aquí ajá hemos avanzado largo trecho pero esto es lo que yo te puedo aportar ajá más allá ya no puedo no me da no soy yo lo que tú buscas vale decir la pregunta es si mediante el análisis se podría alcanzar un nivel de normalidad psíquica absoluta ¿y eso qué es? al cual pudiera atribuirse además la capacidad de mantenerse estable ok por ejemplo si se hubiera logrado resolver todas las represiones sobrevenidas y llenar todas las lagunas del recuerdo primero examinaremos la experiencia para ver si tal cosa ocurre y luego la teoría para saber si ello en general es posible pero vamos a dejar que el texto hable todo analista habrá tratado algunos casos con tan feliz desenlace bueno esto si es verdad el desenlace a veces aunque no sea completo el análisis aunque no recuerden todos toda su infancia y aunque digamos si se hayan salvado llenado ciertas lagunas en el conocimiento si hay desenlaces felices los hay se ha conseguido eliminar la perturbación neurótica preexistente y ella no ha retornado no ha regresado ni ha sido sustituida por ninguna otra por lo demás no se carece de una intelección o teorización abordaje sobre las condiciones de tales éxitos el yo bueno hay un texto que vino después de la muerte de Freud creo que es de Eric Loran no me acuerdo cómo se llama pero habla de los efectos tempranos del análisis lo voy a buscar en mi biblioteca el yo de los pacientes no estaba alterado de una manera notable y la etiología o el origen de la perturbación era esencialmente traumática nota número 6 el concepto de alteración del yo es examinado extensamente en la sección quinta ya esta sección quinta será del video que viene vale del análisis terminable e interminable entonces regresamos donde estaba aquí el yo de los pacientes entonces no estaba alterado de manera notable lo estoy repitiendo y el origen de la perturbación era esencialmente traumática impacto violento no es una cuestión de impacto emocional sino un impacto físico es que la etiología de todas las perturbaciones neuróticas es mixta o se trata de pulsiones hiperintensas esto es refractarias o negadas a un control es decir yo tengo una necesidad y esa necesidad no la puedo controlar y esto se realiza por el yo vale o el efecto de unos traumas tempranos prematuros de los que un yo inmaduro no pudo enseñorearse no pudo dominar también control dominio y esto no es del analista es del yo la identidad del analizante de quien tiene el trauma me explico por regla general hay una acción conjugada de ambos factores el constitucional y el accidental herencia genética y eventos actos mientras más intenso sea el primero tanto más un trauma llevará a la fijación y dejará como secuela una perturbación del desarrollo y cuando más intenso el trauma tanto más seguramente manifestará o exteriorizará su afectación su perjuicio aún bajo constelaciones pulsionales normales no hay ninguna duda de que la etiología traumática ofrece al análisis con mucho la oportunidad más favorable sólo en el caso con predominio traumático conseguirá el análisis aquello de que es magistralmente capaz gracias o merced al fortalecimiento del yo sustituir la decisión deficiente que viene de la edad temprana por una tramitación correcta sólo en el sólo en un caso así se puede hablar de un análisis terminado definitivamente aquí el análisis ha hecho su menester su trabajo y no necesita ser continuado si el paciente así resulta si el paciente así restablecido nunca vuelve a producir una perturbación que le hiciere necesitar del análisis uno en verdad no sabe cuánto de esta inmunidad se debe al favor del destino que quizá le ha ahorrado unas pruebas demasiado severas la intensidad constitucional de las pulsiones y la alteración perjudicial del yo adquirida en la lucha defensiva en el sentido de un desquicio y una eliminación son los factores desfavorables para el efecto del análisis y capaces de prolongar su duración hasta lo incoludible inconcluible perdón inconcluible uno está uno está tentado de responsabilizar a la primera la intensidad pulsional de la plasmación de la otra la alteración del yo pero parece que esta última la alteración del yo tiene su propia etiología o origen y en verdad hay que confesar que con estas constelaciones no estamos lo bastante familiarizados no las conocemos bien es que sólo ahora se han convertido en asunto del estudio analítico me parece que en este campo el interés de los analistas en modo alguno tiene el enfoque correcto en vez de indagar cómo se produce la curación por el análisis cosa que yo considero suficientemente esclarecida el planteo del problema debería referirse a los impedimentos que estorban a la curación analítica permítanme agüita en este contexto me gustaría abordar dos problemas que brotan de manera directa de la práctica analítica como habrán demostrarlo en los siguientes ejemplos un hombre que ha ejercido él mismo el análisis con gran éxito juzga que su relación con el hombre y con la mujer con los hombres que son sus competidores y con la mujer a quien ama no está sin embargo o en pero exenta de estorbos neuróticos fíjense un analista que trata a neuróticos y observa neurosis en sí mismo así lo voy a explicar así lo voy a dejar vamos a continuar y por eso se hace objeto analítico de otro de otro analista a quien considera superior a él nota número 7 según Ernest Jones Freud alude aquí a Sandor Ferenczi que les dejo en la descripción de este ah pues esto aquí la nota necrológica las palabras que dedica Freud a su amigo Sandor Ferenczi al amigo y paciente quien fue analizado por Freud durante tres semanas en octubre de 1924 y por otras tres a razón de dos sesiones diarias en junio de 1916 véase también la nota necrológica que escribió Freud en ocasión de la muerte de Ferenczi y es que esa nota está muy linda y muy corta dura como 10 minutos la lectura que hago pero básicamente dice mi colega mi amigo sufrió le dolió ciertos costos del ejercicio del análisis continúa el texto este alumbramiento y repito la lógica yo que yo que curo neuróticos puedo notar la neurosis en mí este alumbramiento crítico de su propia persona le trae pleno éxito de esposa se casa con la mujer amada se convierte en el amigo y el maestro de sus presuntos rivales así pasan varios años en los que permanece también imperturbado el vínculo con su antiguo analista Freud pero luego su ocasión sin ocasión externa registrable sobreviene una perturbación estalla otra neurosis el analizado entra en oposición con el analista Ferenczi contra Freud le reprocha haber omitido brindarle un análisis integral completo es que habría debido saber y debido tenerlo en cuenta que un vínculo transferencial nunca puede ser totalmente positivo tendría que haber hecho caso a la posibilidad de una transferencia negativa es decir desearle daño muerte mal al analista el analista se disculpa diciendo en que diciendo que en la época del análisis no se notaba nada de una transferencia negativa y estamos hablando del creador del psicoanálisis no la vio pero aún suponiendo que hubiera descuidado unos levísimos indicios de esta última de la transferencia negativa lo cual no estaría excluido dada la estrechez del horizonte en aquella temprana época del análisis como movimiento cultural científico intelectual es decir en esos momentos Freud no desarrollaba la noción la idea la teoría de la pulsión de muerte continuamos no lo pudo ver seguiría siendo dudoso que tuviera el poder de activar por su mero señalamiento un tema o como dice un complejo entre comillas mientras este no fuera actual en el paciente mismo para ello sin duda habría necesitado emprender alguna acción contra el paciente una acción inamistosa cruel en el sentido objetivo y además no toda buena relación entre analista y analizado en el curso del análisis y después de él ha de ser estimada como una transferencia verdad doctor aquí ya usted está separando lo que es la transferencia pero solo diré queridas queridos que llega un momento en el que Freud y yo nos separamos al respecto de lo que consideramos transferencia yo sostengo que la transferencia única y exclusivamente se da en la relación analítica Freud en algún momento dice no la transferencia es un fenómeno universal yo sostengo que no pero voy a dejar que el texto siga les dejo en la descripción los trabajos de técnica analítica y voy a buscar ese texto donde si Freud y yo dijimos cosas diferentes pero dice el texto existen también siguió diciendo el analista vínculos amistosos de fundamento objetivo y que demuestran ser viables agrego enseguida el segundo ejemplo que plantea el mismo problema una señorita mayor está desde su pubertada quejada de una incapacidad para caminar a consecuencia de unos fuertes dolores en las piernas lo cual la ha apartado de la vida corriente una histérica porque lo digo por los síntomas físicos no sólo dolores sino no puede caminar continúa el texto el estado de evidente naturaleza histérica ha desafiado a muchos tratamientos una cura analítica de tres trimestres nueve meses lo elimina y devuelve a esta persona capaz y valiosa sus derechos a participar de la vida los años que siguen a la curación no aportan nada bueno hay catástrofes en la familia pérdida de la fortuna y como lo avanzado y con lo avanzado de la edad se esfuma toda perspectiva de dicha amorosa y casamiento pero la ex enferma todo lo soporta con valentía y en tiempos difíciles obra como un sostén para los suyos ya no sé si doce o catorce años después determinado el tratamiento unas profusas hemorragias hicieron necesario el examen ginecológico se halló un mioma se justificaba la extirpación total del útero wow desde esta operación la señorita volvió a enfermar pues cómo no tremenda situación tan terrible para ella se enamoró del cirujano se regodeaba en fantasías masoquistas sobre las terribles alteraciones producidas en su interior con las cuales escondía su novela de amor probó ser inaccesible para un nuevo intento analítico y hasta el final de su vida ya no volvió a ser normal antes de continuar nótese aquí no tanto digamos una incapacidad del análisis o de Freud sino el simbolismo el puente el significado del síntoma en el caso del hombre de los lobos es que si yo estoy enfermo puedo venir a verlo querido doctor Freud en el hombre de los lobos en este caso si yo estoy enferma voy a ver a mi cirujano guapísimo ganancia de la enfermedad sí limitación del análisis también pero dejo el pero abierto para continuar con el texto aquel exitoso tratamiento es tan remoto que no es lícito hacerle grandes demandas el primero antes de su operación y antes de conocer al bello al bello cirujano corresponde a los primeros años de mi actividad analítica como quiera que sea es posible que la segunda contracción de enfermedad brotara de la misma raíz que la primera felizmente superada que fuera una expresión alterada de las mismas mociones reprimidas que en el análisis solo habían hallado una tramitación imperfecta pero yo me inclino a creer que sin el nuevo trauma no se habría llegado al estallido más reciente de la neurosis es verdad también lo pienso yo querido doctor Freud estos dos casos que he escogido adrede o voluntariamente entre muchos otros semejantes han de bastar para iniciar la discusión sobre nuestros temas escépticos optimistas ambiciosos los valorarán de manera por entero diversa los escépticos o los primeros dirán que así quedó probado ni siquiera un tratamiento analítico exitoso protege a la persona por el momento curada de contraer luego otra neurosis y hasta una neurosis de la misma raíz pulsional vale decir en verdad un retorno del antiguo placer ah perdón dice padecer no estoy jugando es que ciertamente un retorno del mismo antiguo padecer y ahí no hay goce ahí no hay placer queridas queridos lo voy a dejar así con este error no fue un error fue voluntario esto pero dice el texto los otros no darán por aportada esa prueba objetarán que ambas experiencias provenían de las épocas tempranas del análisis 20 y 30 años atrás desde entonces arguirán argumentarán nuestras intelecciones se han profundizado y ensanchado y nuestra técnica se ha alterado en consonancia con las nuevas conquistas hoy si sería lícito pedir y esperar que una curación analítica demostrara ser duradera o al menos que una afección más reciente no se revelara como reanimación de la perturbación pulsional anterior dentro de nuevas formas expresivas la experiencia concluirán no nos constriñe no nos empuja a limitar de una manera tan sustancial los reclamos hechos a nuestra terapia desde luego he escogido aquellas dos observaciones por ser muy distantes en el tiempo bien se entiende que mientras más reciente sea el éxito del tratamiento menos se prestará para nuestras reflexiones pues no tenemos medio alguno de prever el destino ulterior de una curación aquí más o menos se aproxima Freud a la ética que les había mencionado y esto entiéndase desde por ejemplo los empeños de salud mental no sólo atentamos a una atentamos en contra de una relación entre el individuo y su deseo lo diré de manera directa si a una persona le quitamos aquello de lo que se queja qué tanto bien le estamos haciendo lo voy a poner así podría no tener mucha lógica en el momento en el que nos acercamos por ejemplo a la palabra como conducta pero si nos acercamos con una lógica distinta a través de la cual podemos no sólo señalar al sujeto con su palabra sino también con algo un poco más oculto como puede ser su deseo encontramos que la mayor parte de los pacientes en psicología psiquiatría y neurosis psicoanálisis generan sus propios problemas por decirlo de una manera supongamos llega una mujer violentada por su pareja amiga mía tienes todo el valor del mundo sepárate de ese hombre malo ok la convencemos y se separa después de esta relación tiene otra similar mismo motivo mismo tratamiento pum primera segunda tercera relación casi idéntica con hombres diferentes repito con hombres y nombres diferentes amiga ya van tres veces ok ok cuarta quinta sexta relación y en todas ella llega llorando quejándose de sí misma molesta porque todos los hombres son iguales pero ella siempre los encuentra los busca los seduce de la misma manera entonces el problema son las parejas y estoy poniendo un ejemplo chicas chicos trato de apuntar de dirigir su atención a la posición del ser humano frente a lo que constituye el problema la relación que tiene consigo mismo consigo misma la relación que tiene con su propio deseo y es justamente a lo que apunta el psicoanálisis el deseo no de amiga me matan me pegan me hacen cosas no querida qué estás haciendo por qué estás ahí por qué estás ahí ya lo voy a dejar ya lo voy a dejar lo mismo me has dicho con los otros ocho por qué los buscas así pero no la psicología aborda esto desde la conducta y entonces qué se quiere cancelar la vida afectu afecto la vida afectiva el afecto se quiere cancelar las conformaciones de la vida emocional de esa mujer del ejemplo la conducta se quiere cancelar dice el texto entonces la ética que les estaba por mencionar supongamos ok aceptemos que queremos cancelar que los seres humanos se relacionen con otros supongamos que tenemos un punto A a un punto B y para llegar del punto A al punto B en las terapias más rápidas al menos tres terapias que nos garantiza y voy a hacer ahorita en este ejemplo busco la realidad que nos garantiza que en el transcurso de esas tres terapias la paciente siga viva tenga los medios y persista en su deseo de dejar de ser una mujer violentada estoy poniendo tres condiciones diferentes nada nos puede garantizar ni a los analistas ni a los psicólogos ni a los psiquiatras que pueda haber una segunda sesión nada y esto no tanto por el deseo esto no tanto por nuestra intervención por nuestras técnicas esto no es tanto por el paciente mismo porque la vida misma es impredecible y con esa ética podemos trabajar y con esa ética también podemos aproximarnos al psicoanálisis castración no sabemos si habrá una segunda sesión no lo sabemos partamos de eso dice el texto repito vale he escogido dos casitos dice Freud por ser muy distantes en el tiempo dos observaciones bien se entiende que mientras más temprano más reciente más actual sea el éxito del tratamiento menos se prestará para nuestras reflexiones pues no tenemos medio alguno de prever el destino ulterior de una curación es decir no controlamos la vida curamos pero ¿qué estamos curando queridas y queridos? la condición humana la necesidad de amar la violencia la violencia necesita ser curada quitada cancelada reprimida en su totalidad véase la naranja mecánica pero no sólo eso queridas y queridos léase toda obra feminista monopolizan la violencia la usan como excusa y al mismo tiempo la combaten en otros saludos queridas colegas argentinas y esto discúlpeme por lo que se tenía que decir y se dijo no es una cuestión política es una cuestión distinta pero que ahorita nos estamos aproximando doctor Freud es manifiesto o es claro que las expectativas de los optimistas presuponen muchas cosas de modo alguno evidentes en primer lugar que es perfectamente posible tramitar de manera definitiva y para todo tiempo un conflicto pulsional mejor un conflicto del yo con la pulsión mejor perdón mejor mejor dicho un conflicto del yo con la pulsión ok ok en segundo lugar que mientras se trata de un hombre a raíz de un conflicto pulsional es asedero vacunarlo por así decir contra todas las posibilidades de conflictos semejantes a ver a ver a ver esto está horriblemente escrito están están tratando de prevenir conflictos es lo que entiendo vacunarlo esto de prevenirlo lo estoy resumiendo y también resignificando aquí estoy como aterrizando en tercer lugar que uno tiene el poder de despertar con el fin de realizar un tratamiento profiláctico preventivo educativo un conflicto patógeno así el cual por el momento no se denuncia en indicio alguno y que es sabio obrar de ese modo es decir es sabio generar conflictos queridas y queridos no estoy tan seguro profiláctico profiláctico esto lo habíamos visto en el video pasado pero a ver déjenme ver debo tener aquí mi historial profilaxis prevenir y controlar preventivo yo lo mencioné como educativo pero es más bien preventivo pero es que me queda la duda vacunar es inocular es plantar una enfermedad dañada para preparar el cuerpo para las posibles demandas que le pueda hacer estar enfermo realmente de una enfermedad es decir por ejemplo vacunar contra el COVID era inocular un COVID defectuoso ponerlo en el cuerpo para que el cuerpo se prepare para enfrentar el COVID por ejemplo es una preparación igual acá prevención preparación yo lo entiendo esto básicamente como lo mismo dice Freud yo formulo estas cuestiones sin pretender responderlas en el presente es que quizá nos resulte imposible dar por ahora una respuesta cierta una respuesta correcta única es probable que unas reflexiones teóricas nos permitan contribuir algo para su apreciación pero otra cosa se nos ha vuelto clara desde ahora el camino para cumplimentar esas demandas acrecentadas se dirigen a la cura analítica que se dirigen a la cura analítica no llevan al acortamiento de su duración o no pasa por ese atajo es decir de nada nos sirve esto si queremos hacer un análisis rápido y en todo caso para para que es el análisis en general apartado número tres queridas queridos por la extensión de este de este texto voy a leer el tres y el cuatro y dejo el cinco seis siete ocho para otro video mitad y mitad dice Freud una experiencia analítica que ya tiene varias décadas y un cambio sobrevenido en la modalidad de mi quehacer me alientan a ensayar la respuesta a las preguntas planteadas en épocas anteriores me veía frente a una mayoría de pacientes que como es natural esforzaban hacia una tramitación rápida en los últimos años me dediqué de manera prevaleciente a los análisis didácticos es decir formación de analistas que es es lo mismo es decir para que uno como analista pueda practicar el análisis hay que someterse a un análisis pero someterse a un análisis no es someterse al analista así lo voy a decir ahorita y un número proporcionalmente menor de enfermos graves siguió conmigo un tratamiento continuado aquí hay algo que quiero observar pero termino esta idea si bien interrumpido por pausas más o menos largas primero en esto está digamos el fantasma de la primera guerra mundial y también hay algo importante que tiene que ver con la economía doméstica de Sigmund Freud Sigmund Freud comenzó su práctica básicamente como siendo el único médico de su tiempo que le daba creencia a los pacientes al respecto de su diagnóstico neurótico la gran mayoría de los doctores eran ay neurótico guácale sin neurosis eso eso no lo trato yo está usted enfermo enferma incurable progresivo inmortal váyase a su casa tómese esta medicina por el resto de su vida y no me vuelva a ver pero el doctor Freud abre justamente la clínica a partir de sus observaciones con Charcot con Brewer desarrolla el psicoanálisis justamente después de la hipnosis y empieza a observar resultados a partir de una técnica específica resumen pero adquiere poder adquiere fama adquiere pacientes pero no solo eso adquiere seguidores y es a partir del trabajo con estos seguidores que no tiene tanta necesidad de seguir recibiendo pacientes que por su propia enfermedad no pueden o no quieren seguir un tratamiento ajá vamos a continuar en estos últimos en los pacientes la meta terapéutica había devenido otra no entraba en cuenta no entraba en cuenta una abreviación de la cura el propósito era producir un agotamiento radical de las posibilidades de enfermedad y una alteración profunda de la persona en los pacientes ajá no tanto en los análisis de preparación didácticos que ciertamente es que si es tienen diferencias pero en esencia un análisis es un análisis ajá vamos a continuar que yo creo que esto se aclarará cuando veamos la la biografía de Sigmund Freud ok dice el texto de los tres factores que hemos reconocido como decisivos para las posibilidades de la terapia analítica la posibilidad de influir en los traumas o el influjo de los traumas ah perdón la influencia de los traumas aquí yo lo estaba abordando desde el punto del analista pero es al revés es desde el punto del analizante o del paciente la influencia de traumas la intensidad constitucional de las pulsiones y la alteración del yo nos interesa aquí solo el de en medio la intensidad constitucional ajá la intensidad constitucional de las pulsiones la más superficial reflexión nos sugiere la duda sobre si es indispensable la limitación que introduce el atributo constitucional o congénito congénita por decisivo que sea desde todo comienzo el factor constitucional es empero concebible o posible que un refuerzo pulsional sobrevenido más tarde en la vida manifieste o exteriorice los mismos efectos es decir por una parte somos quienes somos somos genética nuestro cuerpo mismo nos demanda y por otro lado esa misma demanda se puede se puede ver incrementada o disminuida de acuerdo a nuestra propia historia porque a pesar de ser hijos de nuestros padres nuestra genética no nos determina como si o dicho con otras palabras la genética es un camino que puede ser modificado por accidentes lo voy a poner así accidentes dice el texto habría pues que modificar la fórmula intensidad pulsional por el momento en lugar de constitucional y esto es interesante yo ahorita tengo esto y esto y esto y esto como fundamental en mí pero por otro lado mi propia historia dice que no es esto sino esto otro lo que yo debería ser pero no yo soy esto otro ajá y en este momento porque mañana puedo tener esta y esta y esta y esta y esta necesidad configuración urgencia ¿por qué? pues porque así es la vida no me voy a sentar a esperar a ver qué dice mi psicólogo mi psicóloga mi analista yo vivo mi vida dice el texto la primera de nuestras cuestiones rezaba es posible tramitar de manera duradera y definitiva mediante la terapia analítica un conflicto de la pulsión con el yo o una demanda pulsional patógena dirigida al yo patógena que da origen a una neurosis o a una psicosis incluso acaso no sea ocioso para evitar malentendidos puntualizar con más precisión lo que ha de entenderse por la frase tramitación duradera de una exigencia pulsional resignificando doctor no es por cierto que se la haga desaparecer de suerte que nunca más dé noticias de ella por ejemplo un paciente hombre heterosexual llega a análisis por los sueños de carácter homosexual sueños no actos pero sueños que despiertan en él no sólo ansiedad extrema sino otra serie de manifestaciones a nivel social análisis pum 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 se apropia ese yo de una exigencia pulsional de un deseo ajá pero apropiarse no quiere decir controlar hoy mañana y siempre esa exigencia pulsional como lo ven esto en general es imposible y tampoco sería deseable deseable oh sí no dice Freud no queremos significar o queremos decir otra cosa queremos dar a entender otra cosa que en términos aproximados se puede designar como el domeñamiento de la pulsión antes de leer la nota la nota 8 voy a continuar esto quiere decir que la pulsión es admitida en su totalidad dentro de la armonía del yo es asequible a toda clase de influjos por las otras aspiraciones que hay en el interior del yo y ya no sigue más su camino propio hacia la satisfacción regreso a la nota 8 de esta palabra domeñamiento que le soy sincero yo no la recuerdo aquí dice Stracci la usó en el problema económico del masoquismo allí lo hizo para enunciar la mezcla de la libido con la pulsión de muerte torna y no a esta última es decir la mezcla de la demanda de amor la demanda de afecto opaca a la pulsión de muerte mucho antes apareció la palabra domeñamiento en el proyecto de psicología también les dejo el proyecto de psicología en la descripción de este video y el problema del masoquismo claro que sí el problema económico del masoquismo regresamos al texto principal esa era la nota 8 es verdad termine la idea entonces hacer consciente una pulsión una exigencia pulsional un deseo hacer consciente ese deseo aceptarlo dentro de la armonía del yo impedirle que busque una satisfacción digamos a través del sueño o a través de estas otras consecuencias en la vida de ese paciente en específico no quiere decir que ese control será permanente dice el texto si se pregunta por qué derroteros y con qué medios acontece ello no es fácil responder estamos hablando del domeñamiento como se se domeña una pulsión uno no puede menos que decirse entonces es preciso que intervenga la bruja nota número 9 es que aquí me río primero porque Freud está citando a Fausto y segundo besos doctora Silvia Heiser Guerrero la bruja del psicoanálisis en México en verdad gracias a usted por toda su obra y por todo su trabajo Silvia Heiser Guerrero la bruja meta psicológica perdón me equivoqué la bruja metasicología quiere decir repito la bruja metasicología quiere decir es necesario traer aquí dice Freud el desarrollo teórico sin un especular y un teorizar metasicológicos a punto estuve de decir fantasear no se da aquí un solo paso adelante por desgracia los informes de la bruja tampoco están muy tampoco esta vez son muy claros ni muy detallados tenemos solo un punto de apoyo si bien inestimable la oposición entre proceso primario y secundario y a este he de remitir aquí proceso primario y secundario empezaron en el texto de la represión si mal no recuerdo no es cierto en la interpretación de los sueños les dejo la interpretación de los sueños y la represión en la descripción de este vídeo dice si ahora regresamos a la primera pregunta hallamos que nuestro punto de vista nos impone una precisa decisión aquel indagaba si es posible tramitar de manera duradera y definitiva cierto conflicto pulsional o sea domeñar de esa manera la exigencia pulsional domeñar lo estoy entendiendo como montar como controlar pero no cancelar no eliminar apropiarse dice Freud en este planteo del problema la intensidad pulsional ni se menciona pero justamente de ella depende el desenlace partamos de que el análisis no consigue en el neurótico más de lo que el sano lleva a cabo sin el análisis sin ese auxilio ahora bien en el sano como lo enseña la experiencia cotidiana toda decisión de un conflicto pulsional vale sólo para una determinada intensidad de la pulsión mejor dicho sólo es válido dentro de una determinada relación entre robustez de la pulsión y robustez del yo nota 10 rectifico dice Freud por prurito de exactitud es decir me hace falta ser más claro para un cierto campo de la relación entre la pulsión y el yo cierto campo de relación si esta última se relaja la robustez del yo por enfermedad agotamiento etcétera todas las pulsiones domeñadas con éxito hasta entonces volverán a presentar de nuevo sus sus títulos sus impulsos sus necesidades sus deseos y pueden aspirar a sus satisfacciones sustitutivas por caminos anormales dice nota 11 sirva esto para justificar el valor etiológico de factores tan inespecíficos como el exceso de trabajo el efecto de choques etcétera que gozaron siempre de universal reconocimiento y que justamente el psicoanálisis debió empujar a un segundo plano es que la salud solo se puede describir en términos metasicológicos por referencia a unas proporciones de fuerzas entre las instancias del aparato anímico por nosotros discernidas o si se prefiere inferidas conjeturadas dice el traductor desde los primeros tiempos Freud menospreció la importancia etiológica que tienen para las neurosis factores tales como exceso de trabajo veas el manuscrito A en la descripción en la correspondencia con Wilhelm Fliss y esto al menos bueno más o menos ocho años antes de la interpretación de los sueños ahora continuamos con el texto vale la prueba a ver de qué estamos hablando entonces hablando de la robustez del yo se puede observar por las herramientas con que cuenta un individuo para hacer frente a las tensiones o demandas del ambiente ajá si tenemos un yo más bien como frágil será difícil por supuesto que ese yo frágil enfrente las demandas de una pulsión muy fuerte ajá vamos a continuar la prueba irrefutable de ello la proporciona ya el sueño nocturno o que frente al acomodamiento del yo para dormir reacciona con el despertar de las exigencias pulsionales doctor Freud nuevamente me acaba de dar una cachetada ahorita pero eso queda entre usted y yo querido caballero por eso lo quiero dice el texto tampoco da lugar a dudas el material del otro lado la intensidad pulsional por dos veces en el curso del desarrollo individual emergen refuerzos considerables de ciertas pulsiones durante la pubertad y en la mujer cerca de la menopausia en nada nos sorprende que personas que antes no eran neuróticas de vengantales hacia esas épocas el domeñamiento de las pulsiones que habían logrado cuando estas eran de menor intensidad fracasa ahora con su refuerzo las represiones se confortan como unos diques contra el esfuerzo de asalto de las aguas las aguas justamente de la pulsión y de esto es importante la represión es como un esfuerzo propio y las aguas por supuesto son nuestras necesidades nuestras pulsiones nuestros deseos lo mismo que producen aquellos dos refuerzos pulsionales puede sobrevenir de manera irregular en cualquier otra época de la vida por obra de influjos accidentales por ejemplo una mirada en el transporte público una mirada continuamos se llega a refuerzos pulsionales en virtud de nuevos traumas nuevos amores frustraciones impuestas influjos colaterales recíprocos de las pulsiones y antes de continuar esta es una observación he dicho ahorita algunos indicios lo diré contundente y directamente trauma no quiere decir dolor trauma también quiere decir un gran placer que nos fuerza a reestructurar toda nuestra vida continuamos con el texto el resultado es en todos los casos el mismo y confirma el poder incontrastable del factor cuantitativo grande intenso en la causación de la enfermedad en este punto tengo la impresión de que debería avergonzarme por todas estas trabajosas elucidaciones ya que lo que ellas dicen es algo hace mucho consabido y evidente y en efecto siempre nos hemos comportado como si lo supiéramos solo que en nuestras representaciones teóricas las más de las veces hemos omitido tomar en cuenta el punto de vista económico intensidad ¿vale? cuantitativo en la misma medida que el dinámico y el tópico mi disculpa es pues advertir así sobre esa omisión nota número 12 les dejo en la descripción pueden los legos ejercer el análisis esta misma argumentación fue desarrollada con particular claridad y con un lenguaje menos técnico en el texto que encontrarán en la descripción de este video ¿pueden los legos ejercer el análisis? pregunta ¿cuál es el futuro del psicoanálisis en la psicología para el año 2024 y en adelante? dice el texto ahora bien antes que decidamos por cierta respuesta a nuestra pregunta hemos de atender a una objeción o una crítica cuya fuerza consiste en que probablemente nos tenga ganados de antemano ella dice que todos nuestros argumentos han sido derivados de los procesos espontáneos entre el yo y la pulsión y presuponen que la terapia analítica no puede hacer nada que no aconteciera por sí solo en condiciones normales o favorables entonces ¿para qué sirve? ¿para impulsar la naturaleza querido doctor Freud? yo es que yo sé yo tengo una respuesta pero dejo que el texto hable queridas queridos es efectivamente así dice Freud le damos un empujoncito a la naturaleza dice el texto acaso nuestra teoría no reclama para sí el título de producir un estado que nunca preexistió de manera espontánea en el interior del yo y cuya neocreación constituye la diferencia esencial entre el hombre analizado y el no analizado es decir y esto es esto está planteado de forma bella neocreación les he dicho no sé si fue en este mismo video o en el pasado en la introducción un replanteamiento no estamos hablando de la eliminación de síntomas no por ejemplo un alcohólico que llega a análisis puede salir y tomar alcohol de nuevo pero no será el mismo no estoy hablando del alcohol el sujeto lo voy a dejar así psicoanálisis no quiere decir cancelación de síntomas no quiere decir puede ser que sí pero no depende de nosotros depende de la síntesis depende de la libertad de la voluntad del analizante ajá y es que este ejemplo que he puesto en este mismo video llega una demanda cuyo deseo no se sabe al aproximarnos a ese deseo la situación suele transformarse a veces de manera que jamás sospechamos jamás ni como analizantes ni como analistas es que al desplazar el acento del síntoma al deseo enfocamos la atención en el sujeto pero dice el texto veamos en qué se basa ese título todo regreso les muestro nuestra teoría no reclama para sí el título de producir un estado que nunca preexistió de manera espontánea en el interior del yo y puedo yo agregar nunca existió en la humanidad y cuya neocreación constituye la diferencia esencial entre hombre analizado y no analizado veamos entonces en qué nos basamos para esa presunción a ver yo lo sé pero dejaré que el texto hable todas las represiones acontecen en la primera infancia es correcto son unas medidas de defensa primitivas del yo inmaduro endeble pero no por ello menos efectivas queridas y queridos en años posteriores no se consuman represiones nuevas pero son conservadas las antiguas por efectivas sirvieron el yo inmaduro pero de todos modos vivo y el yo recurre en basta medida a sus servicios de esas represiones para gobernar sus pulsiones sus necesidades sus afectos sus deseos en nuestra terminología los conflictos nuevos son tramitados por una post represión que esto casi no lo usa el doctor Freud nota 13 veas el texto la represión que ya les había mencionado donde en término empleado como en otras obras de Freud es en pero el esfuerzo de dar casa pero es indistinto ahí acerca de las represiones infantiles acaso valga lo que hemos sostenido con carácter universal a saber que dependen enteramente de la proporción relativa entre las fuerzas y no son capaces de sostenerse frente a un acrecentamiento de la intensidad de las pulsiones es decir yo siendo un niño adquiero un conjunto de defensas frente a mis propias necesidades deseos vivencias pero conforme avanza la vida la vida se muestra mucho más atrevida de lo que yo pensaba y entonces entro en crisis por decirlo de una manera dice el texto y bien el análisis hace que el yo madurado y fortalecido emprenda una revisión de estas antiguas represiones algunas serán liquidadas y otras reconocidas pero a estas a las reconocidas se les edificará de nuevo sobre un material más sólido estos nuevos diques tienen una consistencia por entero diversa que los anteriores es decir la represión como tal no es mala no se trata de darnos permiso de todo es lícito confiar en que no cederán tan fácil a la pleamar del acrecentamiento de las pulsiones que es esto pleamar a ver pleamar aquí está la definición de pleamar fin o término de la creciente del mar ok al fin fin del crecimiento fin del acrecentamiento de las pulsiones la rectificación con posterioridad del proceso represivo orgánico la cual pone término al hiperpoder del factor cuantitativo sería entonces la operación genuina de la terapia analítica es decir aquí lo está poniendo Freud en términos técnicos replantear la represión no quitarla porque y esto es importantísimo los niños no son estúpidos los niños se adaptan no mal no pésimo no feo como pueden pero percibir los peligros que adquirimos de niños es un esfuerzo y no es fácil ese esfuerzo ajá es acercarnos justamente al dolor que nos da sentido como seres humanos como individuos el dolor que nos constituye y oh queridas y queridos acercarse ahí es enfrentarse a demonios pero dice el texto hasta aquí nuestra teoría a la que no podemos renunciar si no media si no es posible una compulsión irrecusable innegable y que dice la experiencia sobre esto quizá no sea todavía lo bastante abarcadora para pronunciar una decisión segura hasta a menudo corrobora nuestras expectativas pero no siempre uno tiene la impresión de que no habría derecho a sorprenderse si al cabo resultara que el distingo o la separación entre el no analizado y la conducta ulterior del analizado no es tan radical como lo ambicionamos esperamos y afirmamos la conducta es decir a los ojos de alguien que lo ve puede ser exactamente la misma persona ahorita hablamos de esto según eso el análisis lograría si muchas veces desconectar el influjo del refuerzo pulsional pero no lo conseguiría de manera regular o bien su efecto se limitaría a elevar la fuerza de resistencia de las inhibiciones de suerte que tras el análisis ellas estarían a la altura de unos reclamos mucho más intensos que antes de él o sin él a ver otra vez se habla de un justo replanteamiento de las inhibiciones conforme a una reapropiación de lo reprimido ¿qué es lo que yo reprimo de mí? ¿cuál es la relación que he sostenido con ese deseo que me constituye? y ahorita estoy diciendo ese deseo cuando en realidad generalmente un deseo no se queda solito le da forma al sujeto voy a ponerlo también con unas palabras más técnicas los complejos están en la base no sólo del conflicto sino también de la estructura de todo el ser humano ahorita lo diré así realmente dice Freud no me atrevo a formular aquí decisión alguna y tampoco sé si ella es posible por el momento pero hay otro ángulo desde el cual aproximarse al entendimiento de este efecto inconstante del análisis sabemos que el primer paso hacia el dominio intelectual del mundo circundante en que vivimos es hallar universalidades reglas leyes que pongan orden en el caos mediante este trabajo simplificamos el mundo de los fenómenos pero no podemos evitar el falsearlo también en particular cuando se trata de procesos de desarrollo y transmudación nos interesa asir tomar un cambio cualitativo en forma en identidad y para hacerlo solemos descuidar al menos en un principio un factor cuantitativo en intensidad recuerden forma e intensidad cualidad cuantidad cuantitativo cualitativo y cuantitativo en realidad en la realidad objetiva los cambios las transiciones y las etapas intermedias son mucho más frecuentes que que los estados opuestos por separaciones tajantes en el caso de desarrollos y mudanzas nuestra atención se dirige sólo al resultado tendemos a omitir que tales procesos de ordinario se consuman de manera más o menos imperfecta o sea que en el fondo son propiamente unas alteraciones sólo parciales el agudo sátil el agudo satírico del viejo imperio austriaco johann estroy manifestó cierta vez todo progreso nunca es sino la mitad de grande de lo que se esperaba al comienzo yo estoy cambiando un poquito vale pero es lo mismo nota 14 esto aparece igual en pueden los lejos regresamos al texto uno estaría tentado a atribuir validez universal a esta maliciosa sentencia casi siempre hay fenómenos residuales un retraso parcial aquí hago otra referencia psicopatología de la vida cotidiana y el chiste su relación con lo inconsciente qué es hacer algo queridas y queridos cuál es la determinación del verbo besitos alacán hasta qué punto la palabra tomar describe algo concreto hasta qué punto la palabra es concreta o bien la palabra no es ni concreta ni abstracta sino algo justamente en medio entre lo concreto y lo abstracto pero para dar cuenta de esa dimensión del lenguaje sólo el psicoanálisis me entendieron tal vez no lo diré con otras palabras decir no es hacer ajá decir es apuntar a la relación que tiene una persona con un significado con un objeto con una cosa decir soy un alcohólico no quiere decir que quiero dejar de tomar ajá y al mismo tiempo dejar de tomar no quiere decir dejar de consumir alcohol las palabras tienen un significado particular dependiendo de la persona que las usa en el tiempo y en el lugar en donde son usadas en una conversación si un alcohólico llega a una consulta psicológico psiquiátrica psicoanalítica y dice quiero dejar de tomar no tendrá el mismo significado que tenga esas mismas palabras frente a su familia frente a sus amigos frente a sí mismo esa dimensión es a la que apunta el análisis la relación entre el sujeto y el significado sujeto y significante perdón el significado regresamos ahora sí al texto tal vez me eleve mucho el contenido del requerimiento del discurso que he dado pero para eso estamos aquí queridas queridos nuevamente dudas de lo que estoy diciendo caja de comentarios o tal vez un correo electrónico dice el texto si el dadivoso mecenas nos sorprende con un rezago aislado de mezquindad si el hiper bueno se deja llevar de pronto a una acción hostil he ahí unos fenómenos residuales inapreciables para la investigación genética nos muestran que aquellas loables y valiosas cualidades descansan sobre una compensación y sobrecompensación que como era de suponer no ha cuajado por entero es decir se sostiene con energía con esfuerzo no han cuajado en plenitud de su monto en nuestra primera descripción del desarrollo libidinal dijimos que una fase oral originaria deja sitio a una fase sádico anal y esta a la fase fálico genital la investigación ulterior no lo ha contradicho pero ha agregado a modo de enmienda que estas situaciones no se producen de manera repentina sino poco a poco de suerte que en cada momento unos fragmentos de la organización anterior persisten junto a la más reciente y aún en el caso del desarrollo normal la transmudación nunca acontece de modo integral por eso en la plasmación definitiva pueden conservarse unos restos de las fijaciones libidinales anteriores es decir nunca pero nunca 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 aún con mil análisis concluidos dejamos de ser niños niñas seguimos al menos deseando no tener límites qué bello dice el texto vemos lo mismo en ámbitos totalmente diversos de las supuestamente superadas supersticiones y creencias erróneas de la humanidad no hay ninguna de la que no pervivan restos hoy entre nosotros en los estratos más bajos de los pueblos civilizados o aún en los estamentos superiores de la sociedad culta una vez que algo ha nacido a la vida debe afirmarse con tenacidad a menudo uno dudaría de que los dragones del tiempo primordial se hayan extinguido realmente antes de continuar si he dicho que seguimos siendo niños no porque sea transedad no porque yo diga que a mis 41 años me creo un niño de 5 no persiste un deseo o persisten muchos deseos que yo en mi vida de adulto les doy lugar a veces nombre pero a veces nada más en mi palabra y aproximarme a eso que a mí me dio una dirección un significado me da vida es decir en el momento en el cual a través de un análisis soy capaz de apropiarme de esa naturaleza infantil que me da vida puedo replantearme frente a la vida misma frente al dolor frente a la realidad que no siempre es sencilla de tramitar el mundo es contundente continuamos apliquemos lo dicho a nuestro caso opino que la respuesta a la pregunta sobre cómo se explica la inconstancia de nuestra terapia analítica bien podría ser esta no hemos alcanzado siempre en toda su extensión o sea no lo bastante a fondo nuestro propósito de sustituir las represiones permeables por unos dominios confiables y acordes al yo la transmudación se consigue pero a menudo solo parcialmente sectores del mecanismo antiguo permanecen intocados por el trabajo analítico esto se ve desde la interpretación de los sueños el ombligo del sueño es difícil probar que en efecto sea así para apreciarlo no poseemos otro camino que el resultado mismo que es preciso explicar ahora bien las impresiones que uno recibe en el curso del trabajo analítico no contradicen nuestro supuesto por el contrario parecen corroborarlo solo que no se debe solo que no debe tomarse la claridad de nuestra propia intelección como medida del convencimiento que despertamos en el analizado acaso le falte profundidad podemos decir se trata siempre del factor cuantitativo cantidad que tanto se descuida permítame tantito agüita ay que bien uff si esta es la solución cabe afirmar que el título reivindicado por el análisis del que cura las neurosis asegurando el gobierno sobre lo pulsional es siempre justo en la teoría pero no siempre lo es en la práctica y ello porque no siempre consigue asegurar en medida suficiente las bases para el gobierno sobre lo pulsional lo que nos constituye ahorita yo he dicho me da sentido me da vida eso que yo quiero y que en algún momento de mi vida yo me peleé conmigo mismo es un conflicto que me da vida una represión que no necesito cancelar sino replantear ¿por qué? porque soy yo no es el mundo soy yo demanda pulsional dice el texto y por ello y perdón y ello porque no siempre consigue asegurar la medida suficiente en medida suficiente las bases para el gobierno sobre lo pulsional es fácil descubrir la razón de este fracaso parcial el factor cuantitativo cantidad de la intensidad pulsional se habría se había contrapuesto en su momento a los empeños de def a los empeños defensivos del yo es decir podríamos pensar que en la medida que un paciente no quiere hablar de un tema es que allá hay una intensidad alta un deseo fuerte por eso debimos recurrir al trabajo analítico y ahora aquel mismo factor cuantitativo cantidad intensidad pone un límite a la eficacia de este nuevo empeño dada una intensidad pulsional hipertrófica el yo madurado y sustentado por el análisis fracasa en la tarea de manera semejante a lo que antes le ocurriera al yo desvalido el gobierno sobre lo pulsional mejora pero sigue incompleto porque la transmudación del mecanismo de defensa ha sido imperfecta nada hay de asombroso en ello pues el análisis no trabaja con recursos ilimitados sino restringidos y el resultado final depende siempre de la proporción relativa entre las fuerzas de las instancias en lucha recíproca es sin duda deseable abreviar la duración de una cura analítica pero el camino para el logro de nuestro propósito terapéutico solo pasa por el robustecimiento del auxilio que pretendemos aportar con el análisis al yo what palabras sencillas si bien queremos acortar el tratamiento no solo depende de nosotros queridos analistas les he dicho enfrentamos demonios y es es literal digo no los vemos ahí con cuernitos y cosas así pero lo diré así querernos acercar a un trauma primordial requiere de un trabajo al yo del analizante ejemplo práctico cómo cómo practicar el análisis si la persona literalmente tiene miedo de hablar de lo que sea cómo preparar a un yo para una asociación libre cómo preparar a un yo para un delirio controlado voy a ponerlo así vamos a continuar vale el influjo hipnótico parecía ser un destacado medio para nuestro film es bien conocida la razón por la cual debimos renunciar a él es que estudio sobre la histeria queridas queridos en la descripción de este vídeo hasta ahora no se ha hallado un sustituto de la hipnosis desde el punto de vista desde este punto de vista uno comprende los empeños terapéuticos vanos inútiles por desdicha a que un maestro del análisis como Ferenczi consagró los últimos años de su vida queridas queridos capítulo cuarto último de este vídeo es un capítulo cortito no se preocupen el tres era el más extenso las dos cuestiones subsiguientes si durante el tratamiento de un conflicto pulsional uno puede proteger al paciente de conflictos futuros y si es realizable y acorde al fin despertar con fines profilácticos un conflicto pulsional no manifiesto por el momento deben tratarse juntas pues es evidente que la primera tarea sólo puede solucionarse sólo se puede solucionar si se resuelve la segunda vale decir si uno muda en conflicto actual y somete a su influjo el conflicto posible en el futuro este nuevo planteo del problema no es en el fondo sino continuación del anterior si antes se trataba de prevenir el retorno del mismo conflicto ahora se trata de su posible sustitución por otro es decir buscar la naturaleza del conflicto lo que así se emprende suena muy ambicioso pero uno solo uno solo quiere tener en claro los límites con que tropieza la capacidad de operación de una terapia analítica por atractivo que resulte para la ambición terapéutica plantearse semejantes tareas la experiencia nos ha preparado un rotundo rechazo permítame agüita uy ya me estoy cansando pero ya vamos a acabar si el conflicto pulsional no es actual no se exterioriza es imposible influir sobre él mediante el análisis es decir hay que traer el conflicto pulsional revivirlo en una transferencia lo cual es muy fácil decirlo pero enfrentarlo es literalmente enfrentarse a los peores demonios que una persona trae las peores agresiones los peores rechazos las más grandes resistencias ajá ah miren la advertencia de no despertar a los perros dormidos que tan a menudo se opone a nuestros empeños por explorar el mundo psíquico subterráneo es particularmente ociosa respecto de las constelaciones de la vida anímica es decir de nada nos sirve negar el carácter ácido el carácter terrible del psicoanálisis y es que en esto radica la diferencia entre terapeuta y psicoanalista para el año 2024 en México el terapeuta no va a tratar de generar un conflicto el psicoanalista sabe que su obra se basa no en ir a provocar al agento sino en acercarse a tocar la puerta del demonio por decirlo de una manera despertar las bajas pasiones a través de la palabra pero es justamente como les les explico hay que ir cimentando hay que ir preparando no toda la gente algunos si son capaces de tres sesiones y pum ya están hablando de un complejo de edipo sin que nosotros les digamos complejo de edipo deseo sexual hacia los progenitores pero en general varía mucho la relación que establece un sujeto con su propia persona su cuerpo su deseo continúa el texto en efecto si las pulsiones crean perturbaciones eso es prueba de que los perros no están dormidos y si en efecto parecen dormir no está en nuestro poder despertarnos no está en nuestro poder esto es importante esta última afirmación sin embargo no parece del todo acertada reclama un examen más detallado es decir toco la puerta del demonio despierto a los perros dejaré que el texto hable reflexionamos sobre los medios que poseemos para volver actual un conflicto pulsional atente por el momento es evidente que solo dos cosas podemos hacer producir situaciones sobre donde devenga actual el conflicto es decir págueme o nos dejamos de ver o x y o z yo hago una demanda como analista o conformarse con hablar de él en el análisis señalar su posibilidad el primer propósito puede ser alcanzado por dos diversos caminos primero dentro de la realidad objetiva y segundo dentro de la transferencia exponiendo al paciente en ambos casos a cierta medida de parecer objetivo mediante frustración y éstasis libidinal por ejemplo que el paciente busque hacerme reír y yo no me río por ejemplo dice el texto ahora bien es cierto que ya en el ejercicio corriente del análisis nos servimos de una técnica así si no ¿cuál sería el sentido del precepto según el cual el análisis tiene que ejecutarse en la frustración o de negación nota número 15 véase puntualizaciones sobre el amor de transferencia y nuevos caminos de la terapia psicoanalítica les dejo no sólo este texto sino todos los textos de técnica analítica ajá y también este este ya estaba de cajón nuevos caminos continuamos pero esta es una técnica para el tratamiento de un conflicto ya actual buscamos agudizar ese conflicto llevarlo a su plasmación más neta para acrecentar la fuerza pulsional que habría de solucionarlo es decir aquí puede parecer estamos todavía provocando la ira el enojo la tristeza ¿por qué? porque el paciente me dice un chiste y yo no me río el paciente me cuesta me cuenta su drama más profundo y yo río y yo no lloro yo no me dejo conducir por el paciente frustración denegación entonces el paciente se replantea repito no sé si se grabó ese maldito camión el paciente se replantea tal vez eso que me causa un dolor no es tan grave por decirlo de una manera hay muchas formas que yo mismo en la clínica he observado tal vez no estoy tan mal tal vez llorar no es tan malo tal vez lo que necesito es esto y empieza la síntesis es lo que les decía desde el video pasado hacemos el análisis en el momento en que señalamos los elementos del conflicto conflicto interno yoico y pulsional pero la síntesis no nos corresponde a nosotros sino del analizante esa es tarea eso es algo natural del analizante del ser humano podría decirse entonces denegación frustración agudiza el conflicto la experiencia analítica nos ha mostrado que lo mejor es enemigo de lo bueno que en cada fase del desar del restablecimiento tenemos que luchar con la inercia del paciente quien está pronto a conformarse con una tramitación imperfecta pero si procuramos un tratamiento profiláctico de conflictos pulsionales no actuales sino meramente posibles no bastará a regular un padecer presente e inevitable habrá que resolverse a llamar a la vida un padecer nuevo cosa que hasta hoy acertadamente se dejó librada al destino de todas partes se advertían a uno contra la temeridad de entrar en competencia con el destino mediante unos experimentos tan crueles como las pobres perdón tan crueles con las pobres criaturas humanas y de qué índole serían tales intentos puede uno al servicio de la profilaxis hacerse responsable por destruir un matrimonio satisfactorio o por poner o por imponer la renuncia a un empleo del que obtiene el analizado la seguridad de su sustento por suerte nunca se llega a la situación de reflexionar siquiera sobre la legitimidad de tales intervenciones en la vida real es que en modo alguno está uno facultado a efectuarlas y el individuo que es objeto de ese experimento terapéutico ciertamente no lo aceptaría así pues semejante cosa está poco menos que excluida en la práctica por su parte la teoría tiene otras objeciones que hacerle en efecto el trabajo analítico se cumple en medida óptima perdón el trabajo analítico se cumple de manera óptima cuando las vivencias patógenas pertenecen al pasado de suerte que el yo pudo ganar distancia de ellas en estados de crisis aguda el análisis es poco menos que inutilizable en tal caso bueno antes de continuar crisis aguda es que ahí no hay un yo y esto es aporte mío en los estados de crisis aguda el yo básicamente desaparece para orientarse de manera muy primitiva vamos a continuar ya estamos prontos a terminar en tal caso todo interés del yo será reclamado por la dolorosa realidad objetiva y se rehusará al análisis que pretende penetrar tras esa superficie y poner en descubierto los influjos del pasado así crear un conflicto fresco no haría más que prolongar y dificultar el trabajo analítico se objetará que estas elucidaciones son de todo punto ociosas nadie piensa en crear la posibilidad de tratar el conflicto pulsional latente convocando de manera deliberada una nueva situación de padecer pues nadie lo piensa pero así ocurre y no sería ese por lo demás un glorioso logro profiláctico también se dirá por ejemplo que si bien una escarlatina deja inmunidad para el retorno de esa misma enfermedad no por eso se les ocurre a los internistas infectar con escarlatina a un sano que tiene la posibilidad de padecerla a fin de obtener aquella garantía a la acción protectora no le está permitido producir idéntica situación de peligro que la enfermedad misma sino sólo una de peligro mucho menor tal como se la consigue con la vacunación antivariólica antivariólica y muchos otros padecimientos por tanto en una profilaxis de los conflictos pulsionales sólo entrarían en cuenta los otros dos métodos la producción artificial de conflictos nuevos dentro de la transferencia a los que les faltar les faltará el carácter de la realidad objetiva ahí está transferencia y el despertar tales conflictos en la representación del analizado hablando de ellos y familiarizándolo con su posibilidad antes de continuar en otras palabras la posibilidad del análisis se funda en una relación no de una persona con otra el análisis se funda justamente en que el analista pasó por un análisis que le permitió vivir de modo distinto ser diferente a partir de una relación viva con sus deseos supongamos que extraemos la técnica eso nos hace analistas no supongamos que llevamos la técnica a recursos humanos supongamos que un practicante de recursos humanos con conocimiento conocimiento pero sin práctica sin haberse enfrentado a lo terrible de su propio deseo sin haber sudado frío en un análisis frente a una persona que le representaba una esperanza sin haber dudado de qué es lo que iba a decir en la siguiente sesión por qué porque no se trata de llegar con un planteamiento un pensamiento sino de estar frente al vacío constitutivo supongamos que eliminamos al analista de la relación analítica un sujeto en una relación cualquiera amistad parejas maestros no se encontrará definitivamente con la configuración específica de un analista es decir el impacto del análisis en el analista marca un cambio fundamental significativo crucial en la relación que tiene consigo mismo no cura neurosis no quita los síntomas pero sí dinamiza al sujeto con su propio deseo el analista cuando nos enfrentamos analista y analizante no se trata de un adoctrinamiento no se trata de un proceso educativo ¿por qué? porque el analista se torna en pasivo es decir no llega bla 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 Freud aleluya psicoanálisis inconsciente está usted curado empieza una aproximación empieza digamos una preparación para que ese sujeto que no sabemos cómo llega no sabemos qué trae hable y de repente pum 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 no hay ningún contacto entre analizante y analista simplemente con el pum quiero decir se manifiesta algo del sujeto se manifiesta una fantasía un deseo se manifiesta lo que sustenta al sujeto mismo y poco a poco llegamos a eso poco a poco llegamos a cómo decirlo una horrible responsabilidad horrible no tranquilizadora más bien decirla angustiante se queda corta pero esas palabras que no vienen no necesariamente vienen del analista podrían venir pero esas palabras que de repente uno se encuentra hablando sin saberlas sin pensarlas pareciera que nunca uno se ha visto a uno mismo pareciera que uno como analizante jamás 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 hubiera hablado llevado de la mano del analista lo he dicho como delirio ¿por qué? pues porque es darme cuenta que lo voy a decir así yo no soy yo o bien que yo soy mucho más grande mucho más ridículo mucho más genial y estúpido de lo que jamás pensé así lo voy a poner lo inconsciente es eso que soy no sólo sin darme cuenta sino que me pesa me choca y al mismo tiempo yo lo sostengo voy a ponerlo así estamos a una página determinada continuamos ¿vale? yo no sé si es lícito aseverar que el primero de estos dos procedimientos más benignos sería totalmente inaplacable implacable inaplicable en el análisis mis mis deseos inaplacable implacable faltan para ello indagaciones especiales lo cierto es que al punto emergen dificultades que no hacen aparecer muy promisoria la empresa en primer lugar que se está muy limitado en la selección en la selección de tales situaciones para la transferencia el analizado mismo no puede colocar todos sus conflictos dentro de la transferencia y tampoco el analista puede desde la situación transferencial despertar todos los conflictos pulsionales posibles del paciente pues claro es que queridas queridos radica la dificultad en la conformación de la identidad de las de la raza humana no somos una línea como individuos no somos una línea somos más bien un entramado compuestos de muchas pulsiones ahorita regresamos al texto vale tal vez el ejemplo le dé celos o le haga vivenciar desengaños de amor tal vez tal vez por ejemplo le dé celos o le haga vivenciar el desengaños de amor es decir la relación analítica la transferencia es decir no quiero que vea más pacientes solo a mí o porque está usted viendo más pacientes como mi papá o mi mamá que de repente trajeron niños y niños y niños y maldita sea yo no quería hermanos pero etcétera más para ello no hace falta ningún propósito técnico es decir se va a dar naturalmente si no es por una cosa será por otra tales cosas sobrevienen de todos modos espontáneamente en la mayoría de los análisis en segundo lugar no se olvide que todas esas escenificaciones necesitan de unas acciones inamistosas hacia el analizado una mirada un silencio y mediante ellas uno daña la actitud tierna hacia el analista es decir yo pensé que usted era un padre amoroso y yo vine aquí sin querer pagarle un solo centavo durante dos años continuó el texto la transferencia positiva que es el motivo más poderoso para la participación del analizado en el trabajo analítico en común se los dejo en pantalla lo he interrumpido pero facilita hay aquí un dilema transferencia positiva actitud amistosa actitud tierna del analista hacia el analizado y genera una empatía un cariño un aprecio pero ese aprecio conlleva cierta cooperación en el tratamiento hasta que se habla de un fin de tratamiento y entonces el paciente no avanza más entonces actitud tierna positiva y conlleva dificultades en el análisis actitud hostil desafiante qué hacer decir que eso es lo bueno cómo aprovechar la actitud desafiante de un analizante vamos a continuar porque también no les diré todas las respuestas ahorita queridas y queridos el texto sigue por tanto no sería lícito esperar demasiado de este procedimiento sólo resta entonces aquel camino que es probable que haya sido el único originariamente considerado uno le cuenta al paciente sobre las posibilidades de otros conflictos pulsionales y despierta su expectativa de que tales cosas podrían suceder también en él ahora bien uno espera que tal comunicación y advertencia tendría tendrá por resultado activar en el paciente uno de los conflictos indicados en medida moderada aunque es suficiente para el tratamiento pero esta vez la experiencia da una respuesta unívoca el resultado que se esperaba no comparece no aparece no se muestra el paciente escucha así la nueva pero no hay un eco no hay eco alguno acaso piensa entre sí esto es muy interesante pero no registro nada de eso uno ha aumentado el saber del paciente sin alterar nada más en él aquí parece que estoy leyendo el texto de la represión el caso es más o menos el mismo del que se da lectura de escritos psicoanalíticos el lector solo se ve el lector solo se emocionará entre comillas con aquellos pasajes en los que se sienta tocado vale decir que afecten los conflictos eficaces en su interior por el momento todo lo demás lo dejará brío opino opino que es posible hacer experiencias análogas si se dan esclarecimientos sexuales a niños lejos estoy de afirmar que sea este un proceder dañino o superfluo pero es evidente que se ha sobreestimado en mucho el efecto profiláctico de estas liberales prevenciones los niños saben ahora algo que antes ignoraban pero no atinan nada con las nuevas noticias que les regalaron uno se convence de que ni siquiera están prontos a sacrificar tan rápido aquellas teorías sexuales infantiles uno diría teorías naturales que ellos han formado en acuerdo con su organización libidinal imperfecta independencia de esta el papel de la cigüeña la naturaleza del comercio sexual la manera en que vienen los niños al mundo antes de continuar les dejo en la descripción sobre las teorías sexuales infantiles continuamos todavía largo tiempo después de haber recibido el esclarecimiento sexual los niños se comportan como los primitivos a quienes se les ha impuesto el cristianismo y siguen venerando en secreto a sus viejos ídolos nota número 16 comparese estas reflexiones con las más espontáneas contenidas en un trabajo anterior les dejo en la descripción el esclarecimiento sexual del niño queridas queridos dejamos hasta aquí estamos más o menos a la mitad del texto faltan capítulos del 5 al 8 pero ya me cansé voy a ir a descansar disfrutar mi día libre y nos vemos para acabar análisis terminable e interminable bye y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo